Pero bueno, que bellas personas están aquí viéndome, muy buenas tardes a todos. Soy Traxun, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Por lo menos que estoy un poco cascadete de la voz, nada grave, pero de estos resfriados que pidas en verano que son un poco traicioneros cuando suben y bajan las temperaturas, pero bueno, estoy bien, no hay ningún problema. Vamos a ver en el diario de hoy un poco una novedad galáctica que tiene el Victoria 3. Y que yo creo, bueno, es que creo que nunca ha habido nada así en un juego de Paradox, que son los objetivos. Ahora veréis un poco en qué sentido. Y la agencia. Vale, la agencia no es la agencia de espionaje, estilo la del Hoyt 4. Agencia lo que hace referencia es a la capacidad que tiene un individuo de obrar, ¿no? En este caso tenemos aquí esta nueva imagen. Me ha hecho mucha gracia. En plan, es muy, muy loca. Creo que esto es uno de los primeros Ford que hubo. He investigado en Twitter y el primer, en Twitter, en Internet, y el primer Ford que hubo era el Forza, que corría, ya corría hasta 30 kilómetros por hora, una cosa así. Y rollo pesaba media tonelada. O sea que imaginemos un coche, que pesan un montón los coches, ¿no? Pero coño, en plan, vaya armatostes eran, ¿eh? En fin, vamos a ver qué nos cuentan en el diario de desarrollo de hoy. Último diario de desarrollo antes de las vacaciones de julio, de los desarrolladores. O sea que hasta agosto ya no tendremos más. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Mi nombre es Nick, o Paradoxical Nick. Y hoy os voy a hablar de los objetivos del jugador dentro de la partida. Vale, esto ya lo vimos un poco la semana pasada. Un poco nos hacíamos idea de cuáles podían ser un poco los planes. Cómo teníamos el estilo sandbox, que era un poco el juego tradicional. El estilo de que te quieres dedicar a aprender la partida. Dominar la economía, ser una hegemonía o tener una sociedad igualitaria. ¿Vale? Esta es la pantalla de un poco de objetivos. Vale, ya habéis visto esta pantalla en el diario de desarrollo anterior. Pero quiero que la veamos un poco otra vez rápidamente. Aquí le vamos a dar al jugador una elección de qué es lo que quieren hacer en su partida. Tienes el tutorial, tres distintos objetivos y el sandbox. Si has perdido el último diario de desarrollo, os recomiendo que le echéis un vistazo para aprender más sobre el tutorial. Tendrás... Después tienes tres objetivos sobre los que escoger. Vamos a hablar un poco de ellos en breves. Y por supuesto tienes el modo sandbox, que es para esas campañas sin ningún tipo de guía. Estilo pues ya lo que has jugado tradicionalmente en un juego de paradox, ¿no? ¿Qué son los objetivos? Son múltiples objetivos que estamos intentando... Bueno, hay varios objetivos que estamos intentando lograr con los objetivos. ¿Vale? Es abundante, pero es que no sé cómo traducirlo si no. Pero como distintas cosas que se quieren lograr con estos objetivos, distintos marcadores, distintas proyecciones que se quieren lograr con estos objetivos. El primero y más importante es que queremos presentar al jugador con una serie de sugerencias que le guíen y que tenga que intentar conseguir antes de que termine la partida. Bueno, como el jugador elija completar estas tareas, va a depender del mismo. Otro de los objetivos era que fuese un poco más desafiante para que los jugadores que ya hayan superado el tutorial ya quieran intentar continuar con el juego sin perder del todo alguna serie de mano que le vaya guiando o alguna serie de objetivos. También es una forma de darle al jugador una idea sobre qué jugar. Por ejemplo, quieres jugar aquí, yo que sé, con un Mood. Por ejemplo, pues yo que sé, que te digan quieres jugar con un país que no consiste en darse de hostias o al revés, que consiste en darse de leches. Entonces, eso puede ser interesante también. Y otra cosa que quieren dejar claro con esto es que la partida aquí va a depender de ti. No es que vaya a ser un tutorial avanzado. Van a tener una serie de desafíos disponibles como opciones especiales, pero no va a haber ningún tipo de tutorial en estos modos, ¿vale? En estos tres modos que estamos hablando. Bueno, ahora nos quieren hablar de la dirección y de la agencia del jugador. Un poco aprovechando el sistema de diario, el diario que tienen, que dice que caminen una delgada línea entre la exactitud histórica y la posibilidad del jugador de crear su propia historia alternativa. El sistema de objetivos está para equilibrar la agencia y la dirección. Es decir, ese es el enfrentamiento entre que el juego te vaya guiando lo que tienes que hacer o que tú como jugador decidas en todo momento lo que hacer, ¿vale? Es ese choque del que nos están hablando aquí. Si hay mucha dirección, es decir, si te dicen mucho lo que tienes que hacer, vas a sentir que simplemente estás siguiendo un camino, estás siguiendo una vía de tren. O vas a sentir incluso que estás siendo como una marioneta. O sea, si hay muy poca dirección, el objetivo pues acaba siendo un ruido, ¿no? Es decir, es como que existe un objetivo de fondo, pero no hay ningún tipo de dirección ni de nada. Dice que en las pruebas más tempranas que han ido haciendo, se dieron cuenta que los jugadores estaban intrigados por todos los sistemas y cómo encajaban entre ellos, pero no sabían cómo realizar ciertas acciones dentro del juego porque nadie les había empujado a hacerlo en ningún momento. Esto era sobre todo real para aquellos jugadores nuevos de Victoria que eran veteranos de juegos de estrategia. Aunque aquellos otros jugadores que ya habían jugado a juegos de Paradox pues ya se formaban sus propios objetivos. ¿A qué se refieren con esto, vale? Un jugador de Paradox coge el Victoria 3 y dice, quiero hacer una Rusia zarista y liberalizarla. O quiero formar Polonia como Cracovia. O quiero coger España e invadir Francia, ¿no? Esto es un objetivo que se plantearía un jugador tradicional de Paradox que llega al Victoria 3. Pero un jugador de estrategia tradicional pues igual empieza a jugar al Victoria 3, está ahí con un país pero no sabe muy bien qué hacer ni a qué tirar ni nada. Entonces estos objetivos pues un poco le ayudan un poco a tener un camino que seguir hacia grandes rasgos y no perderse mucho en el juego, ¿no? Que yo creo que esto le pasa a mucha gente. En mi caso, por ejemplo, juego siempre para conseguir logros. Si juego sin logros, dejo de tener como una motivación en la partida. Es como que da un poco más igual todo y no me motiva tanto a jugar. Pero es un poco mi estilo personal. Gente, por ejemplo, que juega a rolear y le da un poco más igual lo que sucede en la partida mientras se divierta con el relato de lo que está sucediendo en la partida. Hay gente que juega a Super Tryhard, juega a microgestionar y a reiniciar una y otra vez la misma partida con un país hasta tener un inicio óptimo y calcular todo al mínimo detalle. Hay un montón de estilos y los objetivos pues un poco buscan sobre todo ayudar a los jugadores nuevos o que no sean tan veteranos a los juegos de Paradox tradicionales, ¿no? Dicen, van a tener al jugador diciéndole qué estilo de juego, qué tipo de juego quieren jugar dentro de la partida. Y una vez selecciones uno de los distintos objetivos, como el de hegemonía, pues te van a sugerir qué países jugar con ellos. ¿Vale? Lo cual pues también te ayuda un poquito pues iniciarte al juego, ¿no? Porque dices, coño, quiero ser una potencia militar y de repente puedes seleccionar cualquier país del mundo. Que obviamente se puede hacer en Victoria 3, pero cuando eres un jugador nuevo es como, te ves súper abrumado de repente, dices, ¿con quién coño empiezo, sabes? Y por supuesto, otra cosa que marca esto es que el jugador ya tiene un objetivo marcado para su campaña por adelantado, ¿vale? Y tiene una dirección inicial sobre qué hacer. Bueno, con estos objetivos en nuestros diarios van a ir apareciendo distintos objetivos a lo largo de la partida. Va a haber más objetivos a corto plazo y objetivos a más largo plazo, ¿no? Por supuesto, todo esto es modeable, nos dicen también que es interesante. Y mirad, aquí estamos seleccionando una sociedad igualitaria. ¿Y qué países nos recomiendan? Suecia, por lo que sea, y Rusia. A ver, vamos a leer un poco el lore que nos dicen aquí. Tras perder Finlandia y ganar Noruega en una unión personal, Suecia comenzó el proceso de la industrialización. Se está volviendo más liberal de algunas maneras. ¿Qué tiene el futuro de Suecia, no? Por venir. Rusia está tan bien, que hizo el zar Nicolás I, empezó su mandato aplastando una rebelión y ahora gobierna Rusia con mano de hierro. Está muy comprometido con las doctrinas ortodoxas, la autocracia y la nacionalidad. Y esta Rusia autoritaria puede acabar dominando en el siglo XIX o aparecer una nueva Rusia. Bueno, pues aquí vemos un poco los comienzos recomendados. ¿Vale? Y cada objetivo va a tener sus propias naciones recomendadas. A mí me parece muy chulo esto. O sea, sobre todo creo que para lo que digo a un jugador veterano de Paradox, ¿vale? Esto le va a sudar bastante, ¿vale? En plan, a mí personalmente, objetivamente diría, a mí me da igual. A mí como jugador de Paradox veterano, objetivamente pues diría, a mí me da igual. Pero para un jugador nuevo, en plan, una vez he hecho el tutorial, esto es como un puente entre terminar el tutorial y dar el salto a una parte en la que nadie te dice qué tienes que hacer, en la que puedes hacer un poco lo que te dé la gama, ¿sabes? Bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, un objetivo de la sociedad igualitaria. Del objetivo de sociedad igualitaria tendríamos que animar al pensamiento liberal. Y nos explicar un poco cómo se completaría, ¿no? Si la inteligencia es poderosa, si la inteligencia se está promoviendo, o si la inteligencia es parte del gobierno. Y se completaría este objetivo, ¿no? Y avanzaríamos un poco hacia esta sociedad igualitaria. Liberar esclavos, mujeres y niños. Y luego habiendo objetivos más complicados, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que Suecia nos está pidiendo que tenga un nivel de educación de 5, un sistema de sanidad de 5, seguridad social de 5, seguridad en los puestos de trabajo de 5, que haya menos de un 10% de campesinos de la población total, ya sea promoviendolos o exterminándolos, ¿no? Es broma. O no. La media de estándar de vida en Suecia tiene que ser de 20 o superior. Y tiene que haber un ratio de alfabetización de 90 o más. Y finalmente hay objetivos finales, ¿no? Un poco según lo que queramos hacer. Cuando lo completemos, recibiremos un logro. O sea que Traxium va a tener que jugar una partida con cada uno de estos países, ¿no? Comprendo. Vale, objetivo de dominancia económica. Es para aquellos que les gustan las tartas de queso, en plan de estadística, ¿vale? Y quieren poner su grado de economía a prueba. Tienen la dominancia económica. Para este objetivo nos presentarán con una lista de tareas relacionadas con mejorar nuestra base económica. Y el objetivo que sea tener una gran parte del PIB, de los ingresos netos mundiales dentro de tu mercado. El dominio de hegemonía es para aquellos que les mola pintar el mapa. Dice que nos va a pedir que tengamos una gran parte de la población del mundo dentro de nuestro país o del de nuestros vasallos. Y la expansión agresiva y las subyugaciones van a ser parte de tu estrategia. Pero asegurarte de que tu población crece también va a ser parte clave de esto, ¿eh? Finalmente, el objetivo de sociedad igualitaria es, si no te preocupa mucho, tener números grandes o tener una partida expansionista y tienes un objetivo un poco más de construir tu nación, que en el caso de esta sociedad igualitaria vas a tener que crear la sociedad más igualitaria que puedas. Vas a necesitar expandir tus instituciones, aprobar más leyes progresivas para alcanzar tu objetivo. Y una vez hayas establecido esta igualdad de oportunidad legal, el desafío final será ver desarrollado en tu país un alto nivel de vida y de educación entre tus poblaciones. Me imagino que en este caso, pues eso, países pequeñitos, sobre todo con buenos recursos y que tengan dinero, países ricos en general. Se me ocurren algunos de Europa, como podría ser Suecia, que lo han mencionado, pero quizá también Suiza o algún país así pequeñito. Pues creo que pueden estar bien para este tipo de partida. Rusia me sorprende que lo hayan puesto aquí, pero yo qué sé. Y eso es todo. Y eso, nos habremos más cositas de Victoria 3 hasta dentro de un mes, chicos. Así que nada, a disfrutar del veranito, espero que descansen. Que vuelvan con energías renovadas, porque recordad que los juegos salen este año. O sea que yo supongo que ya en agosto y septiembre conoceremos un poco los datos finales, las últimas pinceladas que necesitan el juego. Y a ver cuándo tendremos entre nosotros. Pues poco más que decir, espero que hayáis disfrutado el diario de desarrollo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.